Hola, soy el arquitecto Luis Alcántar, tu asesor de confianza RIMAX de La Rosa. Hoy te vengo a presentar esta casa en el Lago Residencial. En una de las zonas de más plusvalía en la ciudad y con las comodidades para ti y tu familia. Cercana a centros comerciales, escuelas y con muy buena conectividad a bulevares y avenidas principales. Todo sin perder la privacidad que ofrece el fraccionamiento. En planta baja, contamos con recámara con closet y baño completo, un medio baño para visitas, comedor y la sala con doble altura. En planta alta, contamos con dos recámaras con closet que comparten un baño completo y recámara principal con vestidor y baño propio. La ubicación privilegiada dentro del fraccionamiento frente al área verde, además de instalaciones subterráneas, es un plus para ti y tu familia. Agenda tu cita hoy. Llama al 836-1000-118. Soy el arquitecto Luis Alcántar, tu asesor de confianza RIMAX de La Rosa.